Presidenta, pues compañeros diputados, los saludo con mucho gusto. Felicitar a todos los que integramos esta comisión de pueblos indígenas. Para mí fue un honor ser parte de esta comisión donde se les hizo justicia a los pueblos indígenas y a los mexicanos. Aún así, les quedamos a deber reconocer a mi paisana, la diputada Irma Juan Carlos, porque sé que como presidente de esta comisión hizo un gran trabajo y sé que en sucesivo seguirá la justicia para los pueblos. Amiga, te deseo lo mejor de la suerte en los proyectos que tiene por este en el futuro, proyectos que por venir y realmente pues estamos a la exclusión, sé que esta es ya la última reunión que tenemos ya como comisión, pero pues nos vamos a seguir viendo en el camino y pues también cuente con mi apoyo. Pues muchas felicidades por el gran trabajo que realizó en esta comisión como presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.